Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. La selección chilena prepara el partido amistoso que sostendrá el martes ante Ghana. Primera gira con el entrenador Eduardo Berizo al mando y que se ha visto marcada por el fallo de la FIFA, que desestimula demanda chilena por una posible falsificación de documentos por parte del ecuatoriano Bayron Castillo. La roja se medirá ante la selección africana en donde buscará volver a las victorias tras las derrotas ante Corea del Sur y Túnez, y de paso mantener la racha ganadora que ostenta versus los países de dicho continente. Chile ha disputado 16 partidos claseantes selecciones africanas con un registro muy positivo, con 9 triunfos, 4 empates y 3 derrotas en lo que han sido sus presentaciones.